El chamuco de la potra señores, el chamuco viene del lado derecho, del lado de la vara y monta el canelo señores, la potra lo monta con luchas, así es de que suerte para todos señores de las cuadras, señores apostadores vamos a ver señores a cual le gusta, a cual le van señores, apesten chingados sin miedo el que va a ganar no tiene por qué perder señores, así es de que está sabiendo en los dientes, chingados se ven a la carrera muchachos y se vivieron, se vivieron el chamuco de la potra, el chamuco de la potra, el chamuco de la potra señores se ven a la carrera muchachos y se vivieron, se vivieron el chamuco de la potra, el chamuco de la potra, el chamuco de la potra señores 250 largas el Chamuco de la Petra ahí cae la carrera señores ahí están las selecciones ¿cuál ganó? ¿cuál ganó? a ver señores el Chamuco ¿chamuco?